rumbo energético un segmento que a partir de hoy inauguramos señores aplaudan está difícil aplaudir con este virus que anda regado con estos calores con estos tapones pero hay que aplaudir que panorama tétrico miguel peralta con nosotros miguel buenas tardes muy tarde todos ustedes y gracias por el honor de estar con ustedes la verdad que añoraba esta oportunidad porque en un pasado con usted iniciaron eran el futuro y hoy por hoy son el presente dios te oiga hermano te ha tocado iniciar el rumbo energético en un momento en donde la energía eléctrica enfrenta serias dificultades en la república dominicana y hay muchísimos temas por donde pudiéramos empezar pero ese dato que dio julio alberto de que siguen aumentando las pérdidas a nivel promedio a un 43% yo no había leído ese informe del crest cuando escucho el dato me sorprendo hermano y nos gustaría que empezamos por ahí qué es lo que ha pasado que nos ha llevado a este punto mira primero que nada para que la gente sepa nosotros tenemos en el área de la energía eléctrica aproximadamente 15 años nos vinculamos meramente en lo que tiene que ver con las energías renovables principalmente la energía solar y la energía realmente estamos teniendo muchos problemas en diferentes aristas no solamente el tema generación sino distribución también de las empresas que estamos instalando paneles solares también vamos a ser afectados con la reforma fiscal por los incentivos que tenemos para instalar una cosa así entre otras pero empezando por ese punto que es el más preocupante claudio duró como 15 años ahorrando para poder poner para el de solares que va a ir aproveche mira ernesto a mí me luce lo siguiente porque vamos hay que analizar el contexto de las cosas la administración gubernamental anterior había dejado la pérdida promedio un 27% correcto pero qué pasa que a mí me luce que el sector privado tiene un interés oscuro detrás de toda tu operación porque o sea pero 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 escúchame hay una contradicción porque como que si estamos hablando de luz ellos tienen un interés oscuro vamos a analizar no está muy claro vamos a analizar el contexto porque lo digo porque los generadores quieren verse miscuido en la parte de distribución me pregunto yo esa es la gran pregunta porque el gobierno como quiera tiene que pagarle la energía despachada cuando yo veo dos modelos del sector privado como cepen y luz y fuerza de semana puedo contratar que ellos tienen la distribución de acuerdo la especificidad usted sabe de acuerdo evitando problemas vemos que ellos por ejemplo tienen la distribución y tienen la generación y no han querido interconectarse en el senis porque no han querido interconectarse en el senis porque el senis les regularía el precio tendrían que entrar al mercado spot que es el senis el sistema interconectado nacional para decirlo es del estado es un sistema eléctrico que interconecte en paralelo a todas las plantas eléctricas para que se dé un efecto de compra y venta de energía que pueda abaratar o aumentar el costo de la energía porque está establecida en la ley 125 01 que la energía debe entrar en el sistema desde la más barata hasta la más cara entonces qué es lo que veo y discúlpame la parte conspiranoica yo veo que hay una una gana de desacreditar el proyecto punta catalina por ejemplo porque es el dolor más grande que tiene la generadora actualmente o están generando la mayoría o a fuel oil o a gas natural cada vez que punta catalina está en servicio el spot le baja por ende les disminuye sus márgenes de beneficio y esa es la realidad que nosotros estamos viendo no se ha querido invertir en el sector de distribución según lo que podemos ver es porque ellos quieren adueñarse del sector para poder verdad normalizar la tarifa porque me imagino que si siguen desacreditando punta catalina la próxima versión va a ser que esa planta está desfasada que ya el carbón no se utiliza en el mundo y van a seguir hasta que la saquen de servicio pero una pregunta no sería el estado el que le tocaría invertir en esta distribución es recientemente estuvimos conversando con el representante de la adie de la administradora de la empresa de la asociación de la industria eléctrica y dijo que sería muchísimo menor la inversión que se necesitaría en distribución para adecuar las redes para todas esas deficiencias que hay que lo que se paga regularmente de subsidio eléctrico entonces por qué el estado que no es el sector privado que no es el el generador de manera regular no hace esta inversión en la distribución esa pregunta es muy buena y es lógico el estado desafortunadamente no ha tenido la capacidad económica para meterse de lleno con la parte de distribución porque es muy costoso la parte que me preocupa en el país por ejemplo que no he visto a nadie todavía presentar un por una propuesta clara de qué es lo que se necesita cuánto se necesita en qué tiempo se puede recuperar esa inversión no veo un plan claro de absolutamente nada quiero veo que están desacreditando las distribuidoras para comprar la barata y adueñarse simplemente de un sector pero el gobierno verdaderamente se necesita para poder hacer una mejora significativa en ese sector estamos hablando de algunas cinco mil millones de dólares que bueno eso lo dijo el presidente más o menos tiró una cifra así son cinco mil millones de dólares que es importante esa inversión en qué tiempo se puede hacer entonces esa parte del gobierno no ha podido dar verdaderamente porque tenemos otras emergencias ahora yo te voy a decir una cosa sin conceptualizar mucho como porque a la gente le están dando tanto apagón ahora porque porque eso de pérdida y de cosas y la gente lo que ve lo apagón y que está llegando la luz más cara hay dos razones fundamentales por la como solucionar eso que tú le dijera a celso para que solo para que el calor suena la calor la calor oye pero sólo que una gente pasase un fin de semana suena una burla pero es verdad que el calor a mí me gusta desinformar la realidad hay una cosa si no estamos invirtiendo las subestaciones necesarias y en la parte de transmisión vamos a tener problemas de sobrecalentamiento de la subestación y los transformadores eso dispara circuitos indiscutiblemente se aumenta mucho el consumo de alto rollón dos segundos en ese pico de consumo en determinado momento puede disparar el circuito es real eso en una hay una alta demanda que el sistema no puede que no lo puede soportar pero se habrá que invertir en la subestación y aumentar la capacidad de esos bancos transformadores que estos genios eléctricos se le ha ocurrido decir que el pasado estaba gastando muchos cuartos que estaba lleno de cables de vaina para ellos buscarse un dinero dejaron de invertir dejaron de comprar y venían los residenciales faltaban contadores faltaban alambre y ahí viene el problema y fíjense que todos los años se debe prever el crecimiento de la república dominicana cada vez se gasta más energía entonces las edes cada vez más deben instalar más subestaciones más transformadores cableados eléctricos media tensión la alta tensión y sobre todo la calidad de este gobierno definitivamente se olvidó sobre todo la calidad también desde esos equipos porque lo que se habló fue que fueron a buscar unos transformadores a china lo del tema del origen nunca lo no ya no lo podemos criticar en estos tiempos porque china la industria del mundo y verdaderamente ya han logrado un nivel de calidad muy óptimo lo que hay que ver es que cumplan las certificaciones que se requieren de esos equipos es un punto interesante aquí hay muchísimas fábricas de tecnología alemana de ascensores la mayoría y esos ascensores lo hacen en china por un tema de costo pero tienen tecnología alemana una pregunta es cierto eso que la gente dice o sea en el ámbito empresarial que por ejemplo república dominicana el tema eléctrico tiene ese lobismo comparado con por ejemplo que tiene en eeuu las personas que trabajan en la industria farmacéutica el tema de las armas como un un lobismo así leonino desgarrador claudia pero qué libro tú estás leyendo yo quiero saber qué fue lo que ella leyó que tú estás leyendo lo que pasa es lo que está leyendo a a isa con de aquí que tú estás leyendo no es revolucionaria pero te voy a decir algo realmente el tema eléctrico es penoso porque yo te voy a decir fíjate que siempre hay una mano detrás que es siempre es darle descrédito a todo lo que ha funcionado desde la mano pública y siempre decir por ello que la mano privada es la solución y yo no estoy en contra de que haya inversión público privada yo lo que entiendo es que con ese tema es un asunto como que eso es una mina de oro y eso es un hay un grupo de gente que somos nosotros únicos que podemos bregar con eso y somos los únicos que sabemos de eso y siempre todas cosas que se haga aunque funcione ni lo reconocemos y siempre porque yo te voy a decir una cosa eso tiene que la democracia se fortalece cuando los sectores están organizados y cada sector organizado gestiona intereses para su sector ahora esa gestión de cada sector ahí entra la política que se sienta logra un consenso y se aprueba las leyes que benefician a la a un sector pero tomando en cuenta la colectividad o sea ese es el lobby lobby esa gestión es una gestión legítimamente en un contexto democrático yo no me apongo a que los sectores se organizen fíjate claudia porque mira para que tú me vaya con el tema de los paneles por ejemplo ahora se le después que los paneles eran como una como vamos a decir un alivio para la clase media de si concholes yo voy a hacer una inversión en paneles hasta me voy a meter un préstamo en paneles ahora te vienen con otra vaina por otro lado ahora te voy a subir la tasa de interés tú me entiendes la potencia que si la que si yo que o sea una serie de cosas que tú dices no pero esto es no es que te aprietan es que te ahorca lo que pasa que es normal que el sector privado siempre puja en ventaja de ahora quien tiene que ser fuerte en sus decisiones el gobierno fíjate un caso simple en eeuu por ejemplo necesitan 500 megavatios ellos determinan la fuente de energía que quieren determinan en la localización donde se va a entrar a la planta y el precio de venta y se hace una licitación abierta el empresario privado que no quiera invertir en esa planta en ese lugar y a ese precio de venta simplemente que no lo haga aquí no existen ese tipo de normativa que podamos decir vamos a entregar la distribuidora pero nosotros vamos poder regular verdaderamente el precio si aquí se mete a 14 pesos el kilovatio hora aquí todo el mundo se va a volver loco los subsidios que ayudan muchísimo el que está por debajo de 400 el que está por debajo de 700 kilos entiende ese tipo de regulaciones se eliminarían si se lo damos todo el sector privado y otra cosa cuando le cedemos el sector privado hay que tener mucho cuidado porque revertirlo es más complejo claro porque tú estás violando ciertos procedimientos legales jurídicos y la energía no tiene no entra dentro de lo que viene siendo parte de lo que es la seguridad de un país o sea que tú no puedes entregar todo en mano de cosas privadas porque forma que sea así como es el switch pero no me satanicen el sector privado yo no satanizo ningún sector yo creo que se puede lograr una convergencia el señor que escribió el libro salvando el capitalismo que se me se me me olvide el nombre tú tienes que saberlo de clinton habla incluso de lo peligroso que es que el que los mismos empresarios le dicen a los gobernantes es que si tú no me regula yo sigo y sigo y sigo entonces no es una cosa en contra del sector privado es que al final de cuentas cuál es la mentalidad empresarial la mentalidad empresarial es yo crecer llegar del punto a punto b y después del b al 6 después hasta la zeta entonces quién dice no espérate yo no te lo puedo dar todo a ti yo no te lo puedo dar todo a ti yo tengo que controlar la situación y mantener exactamente entonces a eso es que nos vamos contra eso que yo peleo yo no estoy en contra de ustedes son piezas fundamentales para el desarrollo como por ejemplo las energías mira por ejemplo el caso de alemania alemania un país desarrollado el 60% de la energía que produce esa energía renovable entre solar eólica hidráulica entre otras verdad pero aquí viene un supuesto científico del sector eléctrico en república dominicana y dice que eso es lo peor la energía renovable o sea que alemania está equivocado república dominicana que es nuestra fuente de energía más abundante que es el sol apenas tenemos entre eólica y solar la matriz de generación global es un 16% cuando se suponía que para el 2030 debíamos superar por lo menos llegar al 40% y qué es lo que le hemos hecho a la gente de que tenemos paneles miguel mencionas alemania y me recuerda cuando se habla del sector eléctrico que se ha mencionado como los países europeos se interconectan unos con otros y pueden suplirse la demanda de energía cuando a uno le falta y veo que recientemente el presidente dice que le vamos a vender energía por un cable submarino a puerto rico que tan real es la posibilidad de que nosotros podamos interconectarnos con otros países con otras islas cercanas a nosotros y hacer esta esto que hacen en europa es el planteamiento el presidente contempla esa interconexión o es solamente en una idea de que nosotros vamos eventualmente a generar tanto que vamos a poder dar a los demás actualmente y si eso es posible republicana actualmente produce apenas el 116 por ciento a todas las plantas que tenemos es para producir el 116 por ciento de la demanda actual ya tú sacar a conclusiones y tenemos para vender ahora bien que es una buena idea de cara al futuro por supuesto ahora bien tendríamos que lograr tres mil setecientos cuatro mil megavatios para suplir la energía y la demanda del país y tener por lo menos reserva fría dos mil megavatios sería muy buen negocio porque lo venderíamos a un precio y le tendríamos un profit a vendiéndose la puerto rico sería excelente incluso podríamos hacerlo con haití que se propuso en algún momento también antes de que colapsar es una idea fenomenal pero creo que nuestro fuente nuestro enfoque no debe ir ahí nosotros debemos incluso si pretendemos mañana ser uno de los países más relevantes en el desarrollo de altas tecnologías industrias y fábricas entre otros en ese renglón y sobre todo la inteligencia artificial entre otros nosotros debemos reducir la dependencia de los derivados de fósil y utilizar los recursos naturales que tenemos actualmente disponibles como por ejemplo podemos experimentar en plantas geotérmicas que en el salvador hay dos que suman los generadores como que no le gusta mucho ese tema ellos son como muy conservadores porque hay que luchar con ellos así mismo cuando ellos estaban coyentri coyentri cuando se arrancó ese contrato era fuel oil esa planta fue el negocio más malo de la historia porque incluso había que pagarle por capacidad instalada en ese momento ¿qué significa eso para la gente que no se esté escuchando? que aunque esté apagada la planta hay que pagarla por la disponibilidad de energía aunque usted no la use y así se le pagaba y así se le pagaba entonces ¿qué sucede? cuando prendían coyentri que había necesidad de demanda energética había que mandarla apagada porque se disparaba el spot a 40 a 40 entonces es lo mejor dejarla apagar y que ya no apagó en el país entonces cuando el gobierno produjo incentivos al desarrollo de energías renovables y también la creación de Punta Catalina cuando se comenzó a anunciar que se iba a crear una planta más eficiente comenzaron a hacer conversión de gas natural las demás empresas incluso coyentri la convirtieron al final en gas natural es ser fuerte, firme, no dejar ceder pero que muchas veces los intereses como que se cruzan y también cuando tú tienes una persona con una mentalidad privada de todo gobernando también eso es Claudia, Claudia escuchemos la pregunta de Oler Neto, Claudia boom del gas natural y todo el mundo y que eso es el futuro, etc pero resulta que ahora como que el gas natural se ha complicado en términos de proyección ¿qué tan cierto es eso? lo que pasa es que todo lo que venga ya derivado de petróleo va a tener muchas limitaciones miren, incluso le voy a decir algo que eso no es de manera muy oficial pero sí de reflexión el mundo comenzó a invertir en la transición energética a energías renovables y demás porque hay muy poco, muy poca aparición de petróleo muy poca ahora mismo no tenemos los pozos suficientes para producir la energía que verdaderamente necesitamos por eso comenzó la conversión en los vehículos eléctricos, la parte solar para ir comenzando a solventar eso ahora descubrieron, me parece que Rusia está peleando ahí en la Antártida con Argentina y demás porque aparentemente hay mucho petróleo ahí y van a entrar en un conflicto con eso pero lo del gas natural era eminente que iba a suceder bueno, recientemente en otro espacio de esta misma cadena estuvimos entrevistando a don Rubén Bichara y no fue muy alentador lo que nos dijo porque se le preguntó sobre estas expresiones tanto de Joel Santos, ministro de Energía y Minas como de don Celso Marrancini quienes ambos dijeron que hay que tener paciencia con el tema de los apagones y básicamente el señor Rubén Bichara, ex administrador de la CDEE dijo que no se sabe cuándo esto se podrá solucionar si va a poder haber la inversión ni cuál sería la planificación de tiempo o sea, quería saber tu parecer de cómo hacemos los dominicanos ante este panorama bueno, la verdad que es compleja tu pregunta porque lo ideal sería que ya se comiencen a hacer las inversiones necesarias en la distribuidora para que se merme el tema de los apagones pero como fuente alterna los paneles solares están dando una buena solución incluso con almacenamiento de energía de hecho ya mi casa está prácticamente completamente aislada de la distribuidora de electricidad ay, no le digas eso que te van a ver bolita te vienen y te hacen una maldad bueno, ya vamos a agradecer a Miguel Peralta lo tendremos con mayor frecuencia por aquí analizando todos estos temas de energía y después le sacamos algo político pero en otro momento más ahora que están haciendo phone y que suben la energía y pum y hacen como una especie de recaudación dale Alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!